Y ahora, escucha este golazo, vamos a bailar Porque tú ya sabes que aquí se vino a ser calidad Mas no, tu calidad Oye, Rony Laval Buenas noches, Rony Laval Buenas noches, Júber Merendres Se vino Para ti, tierna y bonita, escucha Eres de amor bonita Eres de una princesita Eres de una princesita Eres una princesita Cuando pasas por las calles Todos hemos salido Cuando pasas por las calles Vaya me abrazadito Yo quisiera ser el hombre De robarte esa mujer Yo quisiera ser el hombre De robarte esa mujer Y llevarte hacia el altar Para podernos casar Y llevarte hacia el altar Para así podernos casar Y encima para mi gran amigo Marca Chapoñán Mochilas de mar La marca que pone en esta luz Ya se me abrazadito Ya se me abrazadito Para podernos casar En roja y enero de flores No era muy preciosa Ojitos de caramelo Poquitas de sabor a miel Poquitas de caramelo Poquitas de sabor a miel Buenas noches gente Díselo papi Súbalo a ver Por siempre y para siempre Y estamos llegando A todos los corazones De todos los internautas Para la tienda maravillosa De Escoñubia Para mis amigos Radio la doventa y nueve Y la doventa y nueve Yo quisiera ser un hombre De robarme esa mujer Yo quisiera ser el hombre De robarme esa mujer Y llevarte hacia el altar Para podernos casar Y llevarte hacia el altar Para así podernos casar En roja y enero de flores Y tú eres la más preciosa Tú eres la más preciosa Y tú la mitad no te rosas Y eres tú la más preciosa Ojitos de caramelo, poquita sabor a miel Ojitos de caramelo, poquita sabor a miel Hermosa canción, ese gran éxito se llama tierna y bonita Ya suena también en Radio La 99